Hola, ¿cómo están? Soy Francisca Ver, profesora del Instituto Cultural de Pintura y de Escultura. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a subir videitos sobre las distintas disciplinas. En este caso estoy por preparar un cuadro para pintar, el cual estoy haciendo el cuadriculado para poder pasar un dibujo. En este caso estoy trabajando con un fibro fácil, que he reciclado, como se darán cuenta, porque bueno, estamos en casa y todo nos debe servir para trabajar y para realizar arte. Bueno, acá estoy preparando el cuadriculado, en el cual primero se cuadricula la imagen que uno quiere llevar al cuadro y se pasa a la madera y después lo voy a comenzar a dibujar. Bueno, este es solo el comienzo, luego continuaré con otras cositas para que vayan viendo el paso a paso y la técnica. Hasta prontito y estamos en contacto.